Muy bien, nos encontramos en esta mañana con Sofía, que bueno, muy amablemente se hace unos minutos para hablar con nosotros y para comentarnos, bueno, de sobre la Academia. Pero primero queremos preguntarle, bueno, cómo ha atravesado este tiempo de pandemia, ¿no? Que seguramente ha sido un stop en su actividad. Así que, bueno, muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Sofía Casola. Quiero hacerles una invitación a todos. Yo doy clases en la Academia de Modelos, Sofía Models, y como bien dice ella, estuve en pausa durante dos años. Llegué a hacer la edición 2019 y lamentablemente tuve que abandonarlo por un tiempo. Así que, bueno, ahora estoy muy feliz de anunciarles que retomamos con las clases. Los quiero invitar el sábado, este que viene ahora, el sábado 30 de abril, a las 14 horas en el Teatro Roma, al VR40. Vamos a hacer la charla informativa, inscripción y además, algo que voy a incorporar que no había hecho en la edición 2019, quiero hacer una clase gratis ahí mismo para que prueben y tanten cómo es la onda. De todas formas, pueden anotarse igualmente en mayo, que es el primer mes, porque la duración del curso es hasta noviembre. Así que son seis meses y tampoco es para que se agregue tan a último momento. Entonces, tienen igualmente tiempo en mayo. De todas formas, si tienen alguna duda, los invito el sábado 30 principalmente para la charla informativa y además conocer el lugar, cómo trabajo y sacarse algunas dudas. Bueno, contanos, Sofía, dónde se tiene que acercar los que estén interesados en realizar esta capacitación. ¿No es cierto? Vos me dirás si me estoy equivocando. Y contanos también cuántas clases por semana, si son semanales, quincenales. Sí, las clases van a ser ahí mismo donde doy la charla. Es en el Salón del Teatro Roma, que es justo arriba del pool, es al VR40 la dirección. Y bueno, las clases son también los sábados. A partir del sábado siguiente, es decir, cuando comienza mayo. Y el horario va a ser más o menos entre las 2 y las 4, 2 y media 4, depende de los grupos que tenga. En realidad, claro, porque depende de las edades. Otra cosa que quiero aclarar es que es a partir de 5 años. Es decir, probablemente van a nacer dos grupos. Entonces, bueno, el horario va a estar más o menos entre el mediodía hasta la tardecita 4 del mismo sábado. Las clases van a ser entonces todos los sábados, a partir del mes de mayo, en ese horario. ¿De qué edad a qué edad pueden inscribirse y participar en la academia? Es a partir de 5 años y no hay límite de edad. Es decir, que los más grandes, además, es para hombres y mujeres, niños y niñas. O sea, no hay ningún otro requisito más que eso, porque obviamente ya son demasiado chiquitos. Pero igual me sorprendió, es más, el año que lo hice era a partir de 7. Me sorprendió la capacidad de los chicos. O sea, increíble. Realmente ellos abrían el desfile, porque a fin de año se hace un desfile, que es el cierre, es la entrega de certificados, que es hermoso. Y ellos se animan realmente a abrirlos. O sea, tienen una capacidad impresionante. Así que me di cuenta que, bueno, podía ser un poquito más chiquitos de los niños, que no había problema. Sofía, contanos, ¿trabajás sola dando estas clases? Sí, sí, soy yo sola. En realidad yo estudié en Luján y, bueno, al otro año fue cuando empecé a hacer la academia. Bueno, hubo una pausa ahí. Otra cosa, bueno, hay unas charlas de Patricia Gómez, que es la que hace maquillaje, y eso está incluido en el curso. Hay clases que van a hacer una charla sobre tips de maquillaje, tips de peinado, para arreglarse sola. En el caso de un desfile, una elección de reina, que también se usa. Entonces son tips que se van a usar. Ahí sí trabajo con ella, pero si no, sí soy yo sola. Yo estoy yo sola. Muy bien. Bueno, Sofía, entonces, invita a todos y a los que estén interesados en el modelaje, a partir de cuándo, a qué hora y en qué lugar. Bueno, perfecto. Los espero entonces el sábado 30 para hacer la charla informativa, inscripción y tener una clase gratis. Además, lo que quería aclarar es que también hay producciones de fotos, que ahí sí está Darío Casola, hay producciones de fotos que eso está incluido. También está incluido la remera de la academia. Quería aclarar el valor de la inscripción, desde 500 pesos, después 1.800 es mensual. Y... no, nada más. Bueno, Sofía, la verdad que te felicitamos y te deseamos lo mejor. Sabemos que emprender y que arrancar de nuevo, bueno, lleva todo un sacrificio. Así que te deseamos lo mejor y seguramente vas a tener muchos inscriptos. Porque, aunque no parezca, hay muchos que están interesados, ¿verdad?, en esta profesión. Sí, totalmente. Por eso quiero volver a aclarar que no hay ningún tipo de requisito. Ningún tipo de requisito. Cualquier cosa me consultan, están mis redes sociales, pueden ver mis contenidos. En Instagram va a verse Sofía Models19, en Facebook Sofía Casola. Y si no, en mi teléfono, que es 2474-56-8548. Cualquier pregunta me mandan. Y si no, los espero el sábado para conocernos personalmente. Muchas gracias. Gracias.